Pero este ya un giro más favorable, más positivo, porque tú sabes que ahora los automóviles electrónicos, eléctricos, está poniéndose de moda, que aquí hay algunos ya. Entonces, hay una empresa que dice tener todas las capacidades para construir un cargador de este tipo de vehículo y que no dure tanto para cargar, que lo tradicional es de entre media hora, una hora, hora y media para cargar un vehículo. Y ellos dicen, tenemos un cargador que en ocho minutos lo hace. ¿Cómo? O sea, en ocho minutos el cargador, el carro funciona. Eso es mucho tiempo, muy poco tiempo. Además de que también quieren, dicen tener la solución a la problemática energética sin que se utilice gasolina. Aquí se están haciendo muchos paneles, muchos paneles para trabajar la conciencia sobre estos vehículos eléctricos y conseguir que cada vez tengamos energía renovable en mayores espacios, en mayores instrumentos. Entonces, eso de los cargadores es una de las iniciativas porque para poder tener estos vehículos eléctricos en mayor grado tendríamos que tener más estaciones para cargar los mismos. Y es un esfuerzo que se está haciendo de parte de todos los consorcios en cuanto a marcas se refiere, que estén representadas en nuestro país, porque esa es la línea. O sea, cuando tú analizas todas las casas de vehículos, ves cómo están trabajando planes para o dar el primer paso con los vehículos híbridos o pasar directamente a los vehículos eléctricos, exactamente, para conseguir esa transformación de que llegará un momento donde todos serán de esta manera. Sí, porque para adelante que vamos, se supone, ¿verdad? Y una de las cosas que dicen han impedido que el auge sea mayor aquí en el país y en otros países es la autonomía del vehículo. Y es precisamente porque puede durar 10 horas, 12 horas para cargarse completamente. Entonces, también el tema de los cargadores que mencionabas, Lorena, porque hay muy pocos puntos de recarga, aunque hay puntos, pero por ejemplo en el sur no hay. No hay muy pocos, pero de que hay la tecnología para que sea muy rápida y aquí tú sabes que en tecnología tenemos unos pasos dados muy grandes. O sea, es un tema de voluntad y ahí entonces se hace el llamado a nuestras autoridades porque le tranca mucho el juego a estas iniciativas, ya que lastiman otras formas de ingresos de nuestro país, como es el caso del combustible. Entonces, ahí comienza a cortar por aquí, por aquí, quitarlo. Ay, Lorena, usted sabe de eso. Mire, ayer que estábamos en la Comisión de Medio Ambiente, sí, sin intereses de por medio, estábamos en la Comisión de Medio Ambiente donde estos empresarios fueron a llevar esa iniciativa, a presentarle, a mostrarle cómo funciona, cuáles son los beneficios. Y ya inmediatamente en la conformación de esa comisión, ya habían algunos que decían, es muy bonito, pero ¿cuándo sería eso posible? Aquí lo vemos difícil. Entre ellos ya estaban teniendo sus puntos de vista de que es una realidad, de que hay intereses, que inmediatamente se presente una alternativa que sea funcional, lo vas a ver, muchas tijeras. Pero vamos a ver la presentación que hicieron esta gente ante la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Un cargador para vehículos eléctricos ultra rápido, de 8 minutos, que permitiría cargar completamente la batería de un vehículo eléctrico en 8 minutos. Y el segundo de ellos es una planta de una nueva tecnología, que es energía limpia, renovable, no necesita ningún tipo de combustible. Es una planta que funciona 24-7 y que permitiría unos costos del kilovatio hora muy bajos, del entorno de los dos centavos de dólar por kilovatio. Un sistema totalmente nuevo que va acorde con los objetivos que la ONU planteó respecto al tema del cambio climático a través del cambiamiento global. La gente de Rienergy ha estado aquí esta mañana y nos ha presentado unas alternativas que deberemos tomar en cuenta para la ley de energía que estamos estudiando en este momento en bicameral y para el futuro de un país que es de los más vulnerables al cambio climático y que tenemos el deber de enfrentar. Ahí están ustedes viendo ese planteamiento que se ha hecho. Es muy bonito, yo creo que a la mayoría de los dominicanos les encantaría que esto fuera una realidad, pero en ese proceso se extiende bastante. Y vamos a ver qué pasa, si trasciende desde la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados y esto pudiera ser una realidad. Oja, ¿qué tal? Sí, pero yo creo que a la larga, aunque aquí se dure un poquito más, pero los consumidores podemos hacer presión a eso, porque en países europeos, por ejemplo, la presión, la conciencia social, la exigencia del consumidor cuando crea conciencia sobre la importancia del medio ambiente, de reducir las emisiones del calentamiento global, señores. Entonces, los estados acción a la mejor manera. Es un aporte que hace este nuevo sistema, reducir los efectos de invernadero. Se supone que nosotros estamos inscritos al acuerdo que se hizo en París para el impacto de nuestra forma de vivir en el medio ambiente. Señores, pero si nosotros como ciudadanos estamos tan dormidos que no podemos reaccionar ni siquiera para cuestionar a nuestro político, imagínense. Sí, porque en el tema de los combustibles, por ejemplo, hay muchos intereses que mencionábamos. Hay intereses de la parte empresarial, de una gran importante de empresarios, pero también del gobierno, porque es una forma de captar dinero rápido en materia de impuestos. Pero lo que yo digo es, si nosotros como ciudadanos nos concientizamos más y podemos exigirles, entonces sí los cambios se pueden hacer. Correcto. Algún día, algún día, Tania. ¿Qué será? Algún día, de verdad. Siga, soy bien. No pierdo las esperanzas. Tengo mucha fuerza. Gracias, Anto. Muchísimas gracias.